Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos de Perú Anoche Hoy vamos a hacer cajeta, let's go Pensé que te ibas a creer El día de hoy vamos a hacer cajeta de membrillo Muchos lo conocen también como Apte de Membrillo O no sé, ¿Cómo lo conocen ustedes? Cuando vean qué es, me dicen Por lo pronto vamos a lavar el caso Hacer atitud por él, no pude grabar Ahorita lo estamos grabando, mi hermano trae una maquinilla Gente, ya andamos aquí en acción Estoy queriendo instalar La lumbre, pero es un desmadre porque No le puedo ni poner el teflón No puedo ni poner el teflón, le estaba Yo le estaba platicando a Pepín que ahorita Como que con tanta desvelada Como que no carburo igual ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer cajeta y tú nos vas a ayudar a menearle también Vamos a hacer magia ¿Cómo vistele? Yo veo que me porté bien una noche Sí, eso ya lo sabemos, ya nos lo dijeron, ya lo contamos ¿Cómo está grabando? No mames, ¿sí? Sí Más vale que vayan a quitar esta parte Chiquen el siguiente, mi hermana Mi hermana y mi hermano ya lavaron el cazo Pero lo dejaron como nuevo Prácticamente Muy nuevo esta cosa A ver Deberías de hacer melotes morados Mejor así asados Está muy pinche arrimado ¿Cómo ves los bloques a la lumbra? ¿Este? No, ya es el de para una mosca en su teléfono ¿Qué falta más? ¿Qué traes chiquilla? I got the sugar Andale A ver si no lleva azúcar ¿Ya es todo? ¿Listoso? No, el meneador Este es el meneador Ustedes iban a traer Ustedes iban a traer uno grande Ay, no, ya se fueron las complicaciones Porque aquí el mezquite Está espiriendo como una miel Necesitaba mover aquí y para allá Para No se frígue Vamos a darle pues Con la cura Se va a llevar a favor Adiós 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 ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y eso un membrillo ¿Cómo se hace? Es como Eso sale en los árboles Como parece manzana Luego hay que partirlos Hay que Hay que Pelarlos Y luego se les sacan las semillas Se les sacan las semillas Y luego hay que llevarlas a moler Es todo el proceso Que hubiera estado bien a ver A ver Pero no ¿Pero dónde andabas, Ani? Comiendo birria Comiendo birria ¡Qué ruid! Nosotras bien trabajadoras A la una de la mañana Nos fuimos de la fiesta temprana ¿Y ustedes lo estaban haciendo? Ah, por eso Lo estaban haciendo Y llegamos Dije para que nos toque Poquito, aunque sea Pero no, mi puta Lo tomamos nada Ok, ok Pero eso lo llevaron Al pueblo Y luego Y aquí le calculan ¿O es al tanto? No, es una ayuna Lo mismo del río Un chingo de azúcar Pero bien que te lo comes ¿Sí o no? A huevo ¿Una bien? Un pedacito Al año no hace daño ¿Al año? Sí, no hace daño ¿Al año? Al año no hace daño Yo me acuerdo cuando Mira, mira, mira A ver, a ver Así nomás A ver, dame Dame, dame Le pusiste azúcar Sí Le estaba diciendo a tu mamá anoche Que sabe a perra ¿Pera? Perra Perra Las que están ahí Las que están ahí Las que están ahí ¿Las puedo abrir? ¿Cuánto tiempo lo tenemos? Tres horas Pero ahorita está suave Porque ahorita no brinca Ni nada Yo le voy a dar Mientras esté frío Ya que esté caliente Les voy a pasarlo Ay no Te mandalo Oye, no tenemos sombrero grande Porque Mírate Que desgracia mi cara Adiós esa carita De eso vivo Cuando ves a tus primos Literalmente lo llenan Hasta arriba ¿O no? ¿Pero en qué forma Tiene forma de manzana? Sí No los viste antes Estaban en una cadastita En el piso Y luego ayer Cuando llegamos Allá hay uno Y allá con los primos Allá tienen muchos Ayer cuando llegamos ¿Te acuerdas que estaban Todas las tías ahí? No, no te vayas Hay que acabar Ay no Voy a parar la cámara Ya ¿Quién lo hiciste? Anda vino su saque Porque trae pijama Ay no Tú vas a hacer la cajeta Vamos a Vamos a Están preparando Los membríos Para hacer cajeta Oh, sí las grabé Ayer Por eso fue tu tía ¿Te acuerdas? Que tenía pijama Oh, porque me decían Que yo la había corrido No, yo la corrí Yo la grabé Ella corrió Yo no sé Ahorita está como Anaranjado Y al rato va a ser Como morado Cafecito Moradito Oh, sí O sea, yo también soy de rancho Anda agarrando puntos No hay pedo, hay peda Friend ¿Ahorita vas a cambiar el nombre? No, no Hoy no Anoche te cambiaste el nombre ¿Te lo agarro? Tomás, tienes que darle como a todo Eh, 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 eh Tírala Bien trabajado Ahí se puede casar Es lo que hay Es lo que hay Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba ¿Por qué se va a quemar? Va a salir Va a salir bien sabrosa Porque le estamos echando ganas ¿Eh? Joji ¿Y todo? ¿Vamos a hacer una discada Y carne mañana? Oh, sí La discada pues ya tu mujer La hace preparada Sí, ya sabes Pero, mamá ¿Qué manteca usa Jalín? No, pues sí Él, él Nos ha echado manteca Y la chacada ¿Pero mañana van a ir por ella? Sí Porque hoy no creo que va a salir Sopa atrás No, ya no No, pues mañana Pero para que la tenga lista Es que vamos a ver si la mitad Ay, te moví Yo le moví con el pie Ay, me escuché Veniale, veniale Correle, correle O sea, ya valió madre Ya se quemó Ay, no Ay, tía La rescaté Sí, yo le moví La rescaté ¿Cuántas libras de carne y jorge? ¿Aquí no sé carne? Dile, dile, dile ¿Cuántas personas somos? Y ya tu papá sabe Nosotras, mamá Se va a ver más No, no, todos No, güey, menos A ver, mete el dedo Correle, ahorita que no le está meneando Se me pega ese, corre Se me pega ¿Me voy a quemar? No Uy Honey, ¿qué es? ¿Qué es el local? Está bien bueno Ah, que me dio frío Tiene miedo que le salte en la cara Porque dice que de eso vive Híjole, vivimos Así es como se quemó Beto Vivimos, dice ¿Qué es el local? ¿Ese es el local? No, no, no ¿Qué tal va a ser? Es un pinche borrego De modo que salga más rápido que tú ¿Qué tal va a ser? Es un borrego Ahí está, ahí está ¿Cuál es la técnica? Pinche viru Un perro de negocio Se le aventó el tiro al culo Pinche borrego Nunca había visto algo tan feo La técnica, la técnica Mientras que era un toro Dijo que me parme alejo Es mucho acá, ¿no? En Zacatecas Haciendo cajeta y majeta de membrillo Gente, vamos a hacer relevo Estamos meneando Y ahorita vamos a ir a comer El pepín, mi mujer y yo Ahorita se portan bien Ahorita venimos Vámonos Vamos a comer ¿De verdad? ¿Cómo lo cambió? Good morning Acá este viejo se acaba de levantar Con toda la cuchu Mírala, mírala Mírala, mírala ¿Qué hubo? ¿Ya comiste? No, todavía no ¿Vamos a estar? ¿Vamos a estar? ¿Está rico? ¿Está rico? Se ve buenísimo Y luego huele bien rico Yo no sé Pero esto se ve buenísimo ¿Dónde está? ¿Ya lo calaste o no? A ver, mi hijo de Dios A ver A ver Apóyame No se trata de mentir Para convivir A ver, a ver A ver A ver ¿Qué es lo que pruebes? A ver ¿Qué es TAP? A ver Ay, no ¿Qué bonito? ¿Qué es TAP? ¿Qué es TAP? ¿Qué es TAP? ¿Qué es TAP? Si les da un chance Que no hagan todo esto esta comida estuvo buenísima pero ahora ahora tenemos que ir a chingales ahora tenemos que ir a menearle nosotros y mandar la otra tanda para acá panza llena para ser un contento se menea se menea se menea se menea si cambio de color la cajeta ya el tío polo ya esta con el chingo ay noo bárbaro hey huerra te estoy viendo eh ya le meneaste o tano? ya te estoy miradera ya te van a desmentir le dije al tío que que habia hecho y dice que pagó la molida le dije no también necesitas hacer trabajo físico yo no dije que la pagué dijo el patrón sepa yo con un cachito asi no sabe nada es agua tu digo estos weiskas no me han pensado que pega sos es que hace rato se lo estaba tomando como agua Y Jonathan se asustó No, pero ahí tengo si quieres Nomás porque me acordé Y quería que te tomaras uno No, pues yo quería que te tomara un patito Y en general te ibas a poner mi pedo Ay, no llega él Es que pues sí El cuñado Ahí le echa su agua Pero pues lo que saben, pues es alcohol Entonces el primo pensó Que estaba tomándose un shot Enorme, pero pues no es agua Pero no tanto Pero no tanto Mira el colorcito ya está cambiando Qué bonita Está el color de tus botas Encontré mis botas Estas las dejó aquí Las tenía pedidas, pero ya las encontré Vuelta Vuelta En medio En medio Vuelta 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 En medio En medio Vas bien, vas bien, vas bien Yo ya vi Vuelta 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 Profesionales Que no se me van a caer mis lentos Ya no lo sacan más que En medio de la cajeta Vuelta 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 No ¿Cómo se sabe? Solas se está moviendo No se apagó Ustedes se apagó el gas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues no sé Ve por tu mamá No, pues ya está Ya no va a haber de otra Pues ya no hay gas ya ¿Qué? Traemos el otro A ver A ver, hay que quitarlo ¿Qué hacemos? Vemos y ya está ¿Qué es esto? No me hice café Just for you Si me quiere Guapa Gracias No, 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 no Es perfecto ¿Ya? Es so good ¿Y la ve? Es perfecto Period ¿Tienes? No, no No, no No, no No puede ver que acababa Lo agarren No, no No, no No, no No No, no 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 Aquí en la este mejor Oiga Es que comadre Tronó Tronó y como que salió lumbre de ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, te estoy escuchando todo ¿Vas a ver, mijo? Nada ¡Shh! ¡Ey! ¡Guarda! ¡Emergencia! SOS Se les apagó la lumbre Y está fría La cajeta está fría ¿Qué le falta? ¿Qué pasó? Oye, ¿esto cómo tiene que estar? Porque todo el rato estaba ahí Pero no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hasta allá? ¿Y si se puede prender? ¿Se apagó? ¿Se apagó? Es que es ahí ¿Tiene que ser alto ¿O por qué se apaga? No sé Lo que pasa es que está bien frío ya Está chiquito ¿Está bien o no? Lo tuvimos que subir extra Para que se calentara Porque ya se estaba aquí Ya se estaba cuajando la cajeta A ver si empieza a... No, Vago Hay que ponerlo bien nomás ¿Cómo? Está bien ahí No, es que está ladeado Si lo pones más allá Así está bien Si lo pones para allá Queda ladeado para acá No, no le hables así a mi esposo Si, pero como lo tenías Estaba bien Sí, está bien Yo también Pero como si se arma y no Ahí está, ¿no? ¿Listos? Ahí está, ya, ya, por favor Ya ves, está perfecto Se están poniendo agresivos, eh Ajá Déjame soltar el zoom Ya, ya, ya Ya se está bien Pero ahí todavía no Todavía no, ¿qué? Ya se puso más dura, ¿no? Sí, pues que ya se estaba enfriando, güey A la persona que me robó mi cámara Esta cámara si hace zoom El otro no, así Está bien Oh, entonces No puedo grabar Está platicando historias de su infancia Los tíos me trajeron unos dientes de plástico Como para Halloween, ¿no? Estaban grandotes y tenían brackets Estaban chistosillos Y desde el primer día que recibí ese regalo Ya sabía yo qué iba a hacer ¿Qué ibas a hacer? Mi papá pone su placa Ay, no La bailó, la deja en un vaso No Se va a dormir Entonces yo dije, bueno, necesito esperar el momento Exacto, ¿verdad? Y me esperé Pasaron meses, ya no Pero un día dije Hoy es el día Me fui y me acosté Y me esperé que mi papá fuera Y lavara sus dientes Vaya sus dientes adentro del vaso y todo Y ya cuando se me fue a acostar Bajé Agarré su placa La metí en otro vaso con agua Y agarré la mía y la metí en su vaso Y ahí me fui a dormir Y ya no me acordé yo Hasta el día siguiente Ya me fui a dormir Y al día siguiente ¿Cómo estaba? Ay, no tienes vergüenza No se dio cuenta que no eran los suyos No No se dio cuenta porque Porque luego se salía sin los lentes Y sin lentes ni ve bien ni nada Que te gritaban, ¿no? Que no me entran los dientes No me quedan Estos no me quedan Ni que la chingada Bien enojado No me quedan Y luego ya fue mi mamá a ver Estos no son los tuyos menso Y luego pues ¿dónde estás? Y aquí los dejé anoche Ay, no, Jorge Ay, qué rabia eso Qué divertido Algún día tus niños te van a hacer lo mismo Pues está bien Vas a pagar doble Ay, Dios santo ¿Cómo va acá? Esto ya mero está ¿Cómo va acá? ¿Qué se hace con eso? Fue todo horas ya ¿Esto? Aquí en algo Sí ¿Qué pasa? Estás grabando ahorita Estás viendo ¿Qué pasa? Aquí sí te digo adiós ¿No? Los malos recuerdos que hay gente Ay, ya pensé que Como la mejor parte de esto era Ahí está lo que salió mi gente No es mucho Pero tampoco es tan poquito Eso fue lo que salió Ya lavamos el caso Y ya estuvo Ahorita vamos a guardar esto Adentro para que se enfríen Para que se oríen Listo La trabajada de hoy ya está Y nos merecemos ir a un baile Porque pues ya chambeamos Ya no lo ganamos Así que pues bueno Vamos a guardar esto ¿Qué estás haciendo? Estoy quedando para ustedes Porque a mí sí me va a tocar Abacaliente Para que veas que sí pienso en ustedes Porque vamos a ir a un baile Ya sé Mucha fiesta Pero no sé si los vamos a llevar Ya hicimos cajeta Ya nos merecemos Oye, ¿ya les enseñaste toda la cajeta? A ver, váganle, ¿no? ¿O tienes otro baile? Toma Pero ya cambiamos Ya nos merecemos un baile, ¿no? Ya Pero los vamos a llevar Hoy No sé Yo me voy a bañar Y como pueden ver ¿Me vas a dejar así? No Está nublado Sí va a haber agua caliente Pero no mucha Y como yo me voy a bañar Todo el día ha estado así Oye, primero Primero Me quiero asegurar Que todos tengan agua caliente Period Period El resistol ¿Sí saben qué es eso? A ver, ve a poner para enseñarles bien rápido Cómo calentamos el agua Oh, la resistencia ¿Resistol? ¿Qué es resistol? El resistol es un pegamento Oh, es lo mismo Es resistencia Es lo que usamos Para calentar el agua Más rápido Pues debe de estar ahí En el baño Normalmente está como aquí ¿Cómo se dice? Resistencia Osvaldo, ¿no sabes dónde está la resistencia? Resistencia Y yo que te deseo Amor Ahí viene Mira el kitty Tecnología Esta es tecnología de punta Esta la descubrimos en Zacatecas Cuando éramos estudiambres Oh, ya? Y aquí nadie tenía de esto Wow Es que aquí normalmente lo calentábamos en la estufa Una horita chiquita Lo calentábamos hasta que como que hervía Ya le llevábamos bien caliente a todo el balde Y a todo el balde se ponía caliente Pero eso tardaba mucho Y esto lo descubrimos allá Que literalmente lo metes al balde lleno de agua Y le conectas ¿Cómo en qué? ¿10, 15 minutos? Ya No, en 10 minutos En 10 minutos está como tibio Perfecto Pero si lo quieres quemándote Pues más tiempo Y pues no pasa nada Puedes meter el dedito Para ir viendo cómo está de caliente No te vas a morir ni nada Déjame la sentencia Te voló pipo Hasta ahí llega No, ahí está Pues quiero Esta cosa de metal Es para que cuelgue así Sí, para que cuelgue ahí seguro Sí, pero tiene que estar bien lleno Es que si no Sí, a veces se calienta mucho Pero ahí va Traten de que vaya bien lleno Y escuchen Oye Está hirviendo Yo me voy a bañar con agua caliente No, no, no Está bien Un chingón, ¿eh? Sí Chiquense, chiquense Hace rato no grabé todo lo que salió Que me faltaban estas dos Pero bueno, ahí está ya Ahorita lo vamos a probar A ver qué tal quedó Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos Se esperan anoche